A nivel personal, yo he sido activista desde 1994, que tenía 14 años. En realidad, pues yo más que nada me enfoqué a los derechos de los migrantes, a los derechos de las personas con adicciones. Lo que buscamos es una protección a las víctimas real y también es trabajar el tema de la corrupción dentro del Estado y dentro de la propia sociedad civil que dice que defiende a estas víctimas. Por las violaciones que hemos visto, las exigencias pueden ser varias, pero siempre la que es más consistente es que hay una violencia sistemática de Estado en contra de una población específica que son los migrantes, personas con adicciones, diversidad sexual y, en general, personas en una situación de pobreza. La única manera que nosotros creemos que podemos poner nuestro granito de arena para que cambie es previniendo a estos grupos, a estos sectores, a donde tengamos alcance, de que se defiendan. Trato de abrir las redes siempre, de tratar de comentar, y siempre con los clientes o con las personas que defendemos, decirles, ¿sabes qué? Bueno, sí te voy a defender, pero tiene que ser público, porque si lo hacemos todo calladito nos van a joder a los dos. No dejamos de estar en la calle, ir a los picaderos, ir a donde las mujeres son arrestadas por estar trabajando. El trabajo que estamos haciendo, digo, no es más importante que otro. Sí ha cambiado algunas cosas, pero necesitamos como 80 organizaciones más, por lo menos en Tijuana, para cubrir realmente una verdadera atención a las violaciones a derechos humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!